El que tiene Biblia por ahí, Libro de Lucas, capítulo 7. Libro de Lucas. Capítulo 7, Libro de Lucas. Alabados el nombre del Señor, reciban saludos de la Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Estamos localizados en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Allí está la Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Clara Correa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 11 del capítulo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahí. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y que los que llevaban lo detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a Arriaga. Y Dios ha visitado a su pueblo. Gloria al Señor. Levante su manita al cielo ahí, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por esa palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, por permitirme ministrar esta palabra. Habla la vida, Señora. Prepara los corazones, Señor mío. Ministra, de una manera especial para tu gloria. En el nombre de Jesús. A venderle la mano a su hermano y dígale, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Amados hermanos, tenemos, ¿verdad?, unos minutos para ministrar esta palabra. Pero ponga atención, especialmente las almas, las vidas que están por ahí. Los, ¿verdad?, los líderes de esta municipalidad. Alabados el nombre del Señor. Dice la Biblia que había un pueblo llamado Naín. Y allí había un problema. Me gustó escuchar ahí a la presidenta, gloria al Señor, que decía. Hay muchas situaciones. Así había allí, gloria al Señor, en Naín. Porque había una mujer viuda. Una mujer que tenía un solo, único hijo. Alabados el nombre, Señor. Dice la Biblia que este muchacho había muerto. Imagínense, amados hermanos. En aquellos tiempos había una costumbre que toda la gente se unían. Había una gente que le llamaban los pleyales. Que lloraban junto con los difuntos, gloria al Señor. Lloraban por la gente que tenía un problema. Alabados el nombre, Señor. Y toda la gente se había unido al problema que tenía esta mujer. Toda la ciudad estaba triste. Toda la ciudad tenía problemas. Alabados el nombre, Señor. Y dice la Biblia que iban en caravana a enterrar al joven. Iban en camino al cementerio. Pero también dice la Biblia que entrando allí, en la ciudad, venía Jesús. Venía la vida. Venía el poder de Dios. Alabados el nombre, Señor. Y dice la palabra que en la puerta. Según algunos sesetas de la palabra dicen que en los pueblos en aquellos tiempos, cuando una persona iba a enterrar a alguien, todavía tenía esperanza en la puerta de la ciudad. Todavía tenía esperanza de que algo ocurriera en la puerta. Pero esta mujer ya se iba acercando a la puerta. Y dice la Biblia que comenzó a llorar. Porque no veía ninguna esperanza. Alabados el nombre, Señor. Pero dice la Biblia que Jesucristo entró por la puerta. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que al verla llorando, porque no había pasado nada, le dijo, no llores. Y dice la Biblia que tocó el féretro y le dijo al joven, levántate. Y se lo entregó a su madre. Amados hermanos, dice la Biblia que todos comenzaron a glorificar a Dios. Como están aquí en esta tarde glorificando a Dios, levantando las manos, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dice la Biblia, amados hermanos, que todos decían, Dios ha visitado a su pueblo. En esta noche Dios ha decidido visitar a Riaga. Esta campaña, esta caminata, esta actividad que se está dando no es una coincidencia de una iglesia. No es el deseo simplemente de una iglesia. Esto es la visita de Dios. Esto es, gloria al Señor, una oportunidad que Dios le está dando a esta ciudad a que levante su mano al cielo. Se va la muerte, se va el pecado, se va la droga, se van los demonios, se va el alcohol, se van la malicia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo llega a un lugar, todo cambia. Dice la Biblia, amados hermanos, que todos glorificaban a Dios. Y decían, Dios ha visitado a su pueblo. Pero, que lindo, cuando Dios decide visitar a un pueblo. Dios no fue por coincidencia, yo busqué en el mapa. Y Jesús estaba en Capernaum, 20 kilómetros de distancia a Naín. Y Jesús no hizo ni un milagro en el camino. Jesús no hizo nada porque su propósito era llegar allí, a Naín. Como en esta tarde Cristo tenía el propósito de llegar a esta plaza central, de llegar a Arriaga y decirle a Arriaga, yo soy la solución, yo soy la vida, yo soy el camino, dice Jesús. A su nombre, a su nombre, Cristo es la vida y ha decidido visitar a su pueblo. Dile a tu hermano que está a tu lado, en ti está Jesús. En ti está Jesús. Y por tú estar aquí, Cristo está visitando a su pueblo. Va a haber sanidad en esta tarde. Van a haber acontecimientos. Mira hermano, ese joven que está ahí, ahorita aceptó a Cristo llorando, bendito es el nombre del Señor. Y yo le decía a él, no es coincidencia que yo estoy aquí. Esta actividad se hizo con el propósito de salvar, de romper cadena. Se va el diablo, se va el coronavirus, se va la muerte, se va la tristeza. Cristo llegó para glorificar a su pueblo. Amados hermanos, la tristeza. Voy a terminar con esto. Imagínese usted, entre en la película de Naín. Todo el mundo con ropa de luto. Todo el mundo llorando. Dice que había una gran multitud con ella. Alabados el nombre del Señor. Todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo estaba triste. Todo el pueblo estaba afligido. Alabados el nombre del Señor. Pero de repente, dígale a su hermano que está a su lado, de repente. Cuando Cristo trae ese de repente, amados. Iban llorando. Ahora se devolvieron para sus casas. ¿Ya saben cómo iban? Glorificando a Dios. Levanta esa mano y adoremos. Démosle gracias a Dios en esta tarde. Mire, ver a una persona, adore, Señor líder. De una comunidad. Pidiéndole a Dios que la ayude. Amados hermanos, esto es la mejor solución. Cristo es la solución. Cristo es que puede ayudar. No soy profeta, ni hijo de profeta. Pero le voy a decir algo. Queda marcado. Desde hoy en adelante. Esta municipalidad. Que la ha marcado este pueblo de Arriaga. Porque esa mujer se humilló. Esa mujer pidió a Dios que la ayude. ¡Azahí, a la masoya! ¡Ay, papá! ¡Algo va a acontecer! ¡Algo va a pasar! Arriaga no será el mismo. Esta ciudad no será igual. ¡Az! ¡Levanta esa mano! ¡Ay, papá! ¡Levanta esa mano y adora! ¡Dios! ¡Ha visitado a su pueblo! Se va la tristeza, se va la amargura, se va el dolor. Yo le decía a un hermano pastor hoy cuando caminaba por la ciudad. Y le decía que aquí hay algo, aquí hay un problema en esta ciudad. Yo veo los rastros tristes de la gente en las calles. Yo veo la tristeza. Veo que algo está aconteciendo, pero esto va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a visitar a este pueblo. Cristo va a visitar a este pueblo. Cristo va a romper las cadenas. ¡Levanta esa mano! ¡Levanta esa mano! ¡Y adora! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Dios! Ha cambiado mi lamento en baile. Yo estuve 13 años en las drogas. 13 años vacío, triste. En la ciudad de Nueva York fumando crack en la calle. Alabados el nombre, Señor. Y en una sola oración que hicieron conmigo en la calle. Ese día se rompieron las cadenas. Alabados el nombre, Señor. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, hay gozo. Cuando Cristo llega, hay paz. Cuando Cristo llega. Alabados el nombre, Señor. Él cambia el lamento. Él cambia la tristeza. Arriaga. Llegó Cristo a visitarte. Arriaga. Cristo está visitando a su pueblo. Vamos a hacer una oración, amado. Dándole gracias a Dios por visitar a su pueblo. Vamos a orar para que Dios abra una puerta grande económicamente también. Grande, Dios. Y que haya más actividades en este pueblo. Que haya una prosperidad espiritual primeramente. Gloria al Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Si hay alguna vida que está por ahí, que no conoce a Cristo. Usted levante su mano ahora. Para que acepte ese Cristo salvador. Para que acepte ese Cristo libertador. Vamos a orar. Repita conmigo lo que van a aceptar a Cristo. Los que estén por ahí en la plaza. Acepte a Cristo. Usted va a ser parte de la bendición. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver este pueblo cambiado. Alabados el nombre Señor. Como ocurrió allá en Guatemala. Alabados el nombre Señor en Almoronca. Alabados el nombre Señor. Que allí todo ahora adoran y glorifican a Dios. Bendito es el nombre Señor. Repita conmigo. Señor Jesús. Dios te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu amor. Te recibo como mi salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y que de hoy en adelante te podamos servir en espíritu y en verdad. Gracias Señor por tu misericordia y por tu amor. Vamos a orar ahora, amados hermanos, por esta comunidad. Se ha orado, ¿verdad? Por este pueblo. Yo quiero ver si hay algún enfermo que levante la mano. Mi esposa le hacen falta siete órganos. Quince operaciones, productos de tres cáncer. Le dio coronavirus. No la llevamos al hospital allí. Nos quedamos con ella, un género con aceite. Y Dios la levantó, amados hermanos. Cristo sana. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Levante la mano a los que estén enfermos. Levante la mano a todo aquello. Gloria al Señor que quiera recibir una sanidad ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu misericordia. Mira esa doña allí. Espíritu Santo de Dios que levanta su mano. Mira esa madre con su niño en los brazos. Que levanta la mano pidiendo sanidad. Espíritu Santo de Dios. Declaramos sanidad ahora. Declaramos liberación ahora. Visita tu pueblo con sanidad. Visita tu pueblo con milagros. Visita tu pueblo, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús. Cambia, cambia. Todo la mente en baile. Espíritu Santo de Dios. Declaramos sanidad en los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una oración. Hay un hermano por aquí, ¿verdad? Que queremos orar. Gloria al Señor. El siervo me habló. ¿Dónde está el hermano para orar por él también ahora? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar por ese varón. Gloria al Señor. Señor, Dios sabe dónde se encuentre en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor mío. Padre, amado, rompe toda cadena, Señor mío. Proclamamos sanidad. Proclamamos liberación ahora. En el nombre de Jesús. Visita tu pueblo. Visita tu pueblo. Visita tu pueblo, Señor mío. Rompiendo las cadenas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira ese varón donde quiera que se encuentre, Señor mío. Tú conoces su nombre. Tú conoces su situación, Señor. Bendícelo. Madre, cada hermano, cada pastor, cada iglesia, te la presento, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. De un aplauso al Señor, amado. Damos gracias a Dios por la oportunidad que me he dado. Amado a mi hermano Pastor, gloria al Señor, al Pastor, gloria al Señor, también, Roger Domínguez, que ha sido también el canal que Dios ha usado para nosotros estar aquí. Sigan orando por Casas de Dios y Puerta del Cielo y nosotros estaré morando por Asriaga. Dios le bendiga. Y pasilla los chispas, fogón, candela, todo lo que queme y nada que apague. Amén. Amén. De esa ofrenda de palmas al Señor. Amén. Los que hayan aceptado al Señor, hayan aceptado a Cristo. Aquí tengo un nuevo testamento. Venga, por favor. Amén. Un nuevo testamento por ahí. Le van a regalar. Amén. Aleluya. Aquí están el hermano con el material. Amén. ¿Dónde estaba mi hermano Roger? Ahí viene. Gracias. Hermanos, creo que Dios en todo momento nos ha bendecido, ha sido bueno. Su misericordia es nueva cada mañana y hoy hemos sido bendecidos en gran manera. Amén. Bien, Dios les bendiga mucho. Quiero, todo tiene un principio, todo tiene un final. Voy a dejar este lugar al pastor Capitón. Que venga y haga la oración final y agradecimiento por todo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a Riega. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, qué bueno que están por acá. Y qué bueno que pudieron venir todos. La sangre de Cristo nos ha unido. Y en el nombre de Jesús esperemos que siempre sea así. De aquí hasta que venga el Señor, que la sangre de Cristo nos una. En el nombre de Jesús podamos seguirlo con todo. Quiero agradecer primeramente, ya para terminar, a la presidenta, a la ciudadana Yolanda Alonso, a todo lo que es el equipo de presidencia, y a todos los pastores, a todas las iglesias, a todos los liderazgos, a todas las personas, el equipo de danzarina, que la verdad estuvo precioso. A mí me encantó la danzarina, verla por la calle. La verdad que es un evento muy bonito, muy, muy, muy agraciado ante los ojos de Dios. Y a todos los que vinieron, gracias. Quiero hacer una oración de despedida, si me lo permite. Quisiera mencionar un versículo que es muy clave y es muy importante para el pueblo. Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Creo que es importante que como ciudadanos podamos ponernos en la brecha por la presidenta, por el gabinete, orar por la autoridad, porque de cierta forma siempre hay un deseo en el corazón para hacer mejores las cosas. Pero muchas veces el enemigo, ustedes saben, siempre se levanta, siempre causa problemas, y siempre va a estar al acecho. Por eso hoy, en esta campaña, y con toda la bendición que hemos tenido, les digo, oremos, oremos por las autoridades. Es un mandato de Dios, es una forma de honrar el nombre de Jesús, orando por la autoridad. Y en el nombre de Jesús quisiera orar. Padre, le damos gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por esta noche. Levanta su manita ahí. Gracias por esta noche, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que te mueves en este mundo. Y tú eres el que te mueve para esta hora. Tú eres el que nos da el camino de la verdad, el que nos muestra la verdad. Padre, te damos gracias por haber enviado un día a tu Hijo, y haberlo resucitado para que por medio de esa sangre, esa sangre nos ha unido hoy. Y te damos gracias por todos los que estamos aquí, por las familias, y por aquel que está afuera, que no tiene a Cristo. Alcanza, Señor, en tu misericordia, su corazón. Y que el Espíritu Santo pueda reposar en él, para que haya un avivamiento en cada uno de nosotros. Padre, gracias por toda esta noche. Gracias a los predicadores. Gracias a todos los pastores. Y denle una fuerte ofrenda de palmas a Dios, porque se lo merece. Fuerte ofrenda de palmas a Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Dios les bendiga. Buenas noches. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto les gustaría que esto se volviera a repetir en el nombre de Jesús? No, no. ¿Cuánto les gustaría que esto volviera a repetirse? Y mayor fuera la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Muy buena noticia. Yo les decía que ese es un tiempo profético. Ya para terminar, estamos como iglesia cristiana. Hay más de 70 iglesias cristianas en todas regas. Sus colonias, barrios, etc. Y Dios nos ha bendecido. Hemos buscado la vida en el Espíritu de Dios. El 11 de diciembre vamos a estar en este punto, en este mismo lugar, exaltando el nombre de Jesús 2021, terminando con un servicio de acción de gracias. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la vida, por la salud? Así que usted no puede faltar. Si usted sabe que hay un pastor de la iglesia que se congrega, pues repítelo el 11 de diciembre. Vamos a estar acá, exaltando el nombre de Jesús, glorificando el nombre de Dios. Ahí vamos a ver todos los ministerios de bandera, pandera, de todas las iglesias. Porque hay un solo Rey de Reyes, Señor de Señor. El Ángel de Jehová, el Todopoderoso. Denle fuerza y se aplaudan, señores, señores. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Que la Padre Dios sea con todos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. 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 Dulce, dulce, así es tu amor por mí Tan incomparable es tu poder que no hay otro igual Por todo sé, para que te alabara Pero el hombre ha cambiado todo lo que es tuyo Dulce a la señora, la hice para ti Y el día te digo, ya tu seré tú Dulce a la señora, la hice para ti Y el día te digo, ya tu seré tú Dulce, dulce, así es tu amor por mí Dulce a la señora, la hice para ti Entre τον hermano y su hermano y su hermano y su hermano Se bendiga, se bendiga una manera muy especial ¡Donde el dedo que me 26%! ¡Donde el señor la hice para ti ¡Donde are you, 있고요 de great Lord ¿entendí yo? En el día de hoy se digo, tan dulce eres tú. Música Ok, Dios les bendiga mis hermanos, Dios les bendiga Ha sido esto una gran bendición para todos Esperando de que vaya a su hogar con esa bendición del cielo Con esa paz y que los que están en su hogar también reciban Esa linda y hermosa bendición del cielo Dios les bendiga y hasta la próxima Chipa Jodón Aleluya